Por las tierras del desierto Que vibra mi alma, palpita mi corazón Y una cumbia muy lejana recuerdo con emoción Son de mi patria querida, motivo de mis quimeras Que lindas se oyen tus notas en las tierras extranjeras Son de mi patria querida, motivo de mis quimeras Que lindas se oyen tus notas en las tierras extranjeras Son de mi patria querida, motivo de mis quimeras Que lindas se oyen tus notas en las tierras extranjeras Son de mi patria querida, motivo de mis quimeras Que lindas se oyen tus notas en las tierras extranjeras ¡Gracias! ¡Gracias!